Ah, de una. Ya veo el que se come ascona, mirá que asco me va a hacer que... Ah, ¿por qué? Ah, porque qué asco... Todo entendemos. Uy, 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 el laga, man. Eh, tranquilo, amigo. ¿Así no empieza la carrera? Y ya hay uno que ya me dejó atrás y uno que no arrancó de vuelta. Ok, por algún motivo estoy noveno. Lo gano. No puedo ver esa. Ah, ahí va. Ya está. En este terreno no puedo hacer más que pechearlo. Ya lo dije. Parque Brunásico Era la luna Chao Por eso me ríe Ya había que ir un puntito atrás Digámoslo Pecheada dual ¿Qué? ¿Qué? ¿Desapareciste? ¿Qué hiciste? Me bugeé ¿El juego me bugeó? Pará, tanto ibas a derrapar, amigo ¿Qué? 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 Ah, son 67 puntos No me voy a llegar, boludo Ah, es una sola vuelta, ¿no? Si te quedas quieto auto todavía tengo una chance de zafar un poco la cagada que me mandé ¿Qué? No me voy a llegar, amigo No le voy a llegar a ir ¿Cuánto falta? 49, 67 Dale Kevin, vos podés Hijo de puta Uy, hablando de vos podés hizo mierda uno ahí Increíble, 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 increíble Increíble No la dimos los dos, no la dimos la dos en la última Y él sacó más metas de guardia ¿Y la del tercero? Y ganó el tercero No, no, el primero, el primero y yo No, no, él salió mejor parado Ah, básicamente, cuestión de suerte Nos chocaba en el mismo sector, en la última parte En la pecheada masiva ¿Cuánto falta? Si no termina ya la pecheo Ahí está A ver, necesito autorrecordarme que era esto Alto laberinto Uy, ya sé, este está bueno Este le va a gustar a usted Espero están buenas todas las fortidades Chiquito, simple O no tan chiquito y simple Pero bueno A la mierda con esto Estaba paseando Estaba paseando Por ahí Viendo el Cagaron a tira Generalmente me cagaron a tira Bajarse Dios mío Piña, piña, piña Piña ¿Y piña qué? Piña nada ¿Quiere comer una fruta? Morí, puta Está inmortal, hijo de puta Qué pelado garca Ah, estaba recargando Corré como una puta Murió como una puta Este está bueno O si no empezamos Este está bueno No pasa Estaban como una Uy, la vuelta que viste Uy, que la gas No puedo subir esta parte Mirá donde quedó la plata No la agarro ni en pedo Ese fajo de plata Quedó flotando en el aire Esa, muy bueno eso No, no Me ha salvado la vida No 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 me pegaste, pero vi la linita de la bala, boludo, pasar por la cámara. Creí que me lo pegaba el tiro. En instantes se pega el balazo. Acá sería en instantes se come el balazo. ¡No! ¿Viste? Balazo de pistola, no balazo de... La papita. Toda la papa. Está buena, está buena esta parte. ¿Qué hay alguien ahí atrás? ¿Van? Hola, mami. Muerte al traidor. ¿What? ¡No! ¡Ay, cómo te salvaste! Te di justo, boludo. Por un pedo de vieja te salvaste. Estuvo bueno, estuvo bueno. Te di justin, ahí está haciendo del... ¿El qué? Estaba al matarte, boludo. ¡Aguarra que hijo de puta! ¡No! No, te pares a subir, ahí está, tomo. ¡Ay, justicia! Justicia. Pareza, sur. ¡Ay, qué niño, qué estúpido! Subí ahí, y no te caigas. ¡Muerte, maldito! ¡Cáete! Mejor sí, volvete a caer. ¡Ay, cómo se... ¡Uy, te hice caer! ¡Cómo se afaste! ¡No! ¡Pelado garca! ¡Pelado garca! ¡Cordera! ¡Bah! ¡Marques, que hay... Esa que... Bueno, a ver, suicide, suicide squad, ¿alguno o no? Este es el escolado en suicida, me está matando. ¡Está mala! Dicen que no me disto mucho ahora. Suena mala, a mí también yo. ¿Ese salto que di? ¡Ay, lo tenía atrás! ¡No te vi, hijo de puta! ¡Bueno! ¡Ah, pues tengo la testosterona, esa mágica! Luego, cuando nadie me da la puta oportunidad de pegarle un tiro a nadie, que apenas los veo, ya me pegan un tiro y me matan. Está bien que no me van a dar la oportunidad, no me refiero a eso, ¿viste? Es en mi sentido, es en mi sentido lo de no me dar una oportunidad. ¡Caliber! Obvio que ustedes no me van a querer dar una chance. Es la idea, papu. ¡Hola! ¡Oh! No, me asacraron, fue una de las pegas. Me asacraron. Fue bueno mientras duró, ¿no? Topé. Clásicos. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Matalo, Mac! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Matalo, Mac! ¡Ah! ¡Me mata, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mari como una verga la concha de la lora! ¡Sí! Aunque sea le di la puta madre. ¡No puede ser, boludo! Tiene que ser invencible Krilling, lo cual es irónico. ¡No! ¡No! ¡Sí, pelado, garca! ¡No! ¡La vueltita! ¡No! ¡Bruel Willy, boludo! ¡Bruel Willy, boludo! ¡Ah! Perdimos, traemos ahí. ¡Sí! Por no dejar de publicar las canciones en Radio Cordel. ¿Ese canal de la música al final pudiste recuperar adeptos o...? ¿Cómo? El canal ese que vendías música. ¿Vendías música? ¡Ah, no, no, no! Además, me cerraron directamente la cuenta a la que subía videos y... ¡Goodbye, goodbye! Ni ganas. ¡Ah! ¿A quién quieres engañar todos gracias a Kevin? Sí, la vida has podido recuperar. Nah... No, mi vida no sigue, por lo visto. ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! Peje lagarto. ¡Ah, pelado, garca! ¡Yiii! Muerte asistida de Lebruno. ¡Qué hijo de puta! ¡Ladrón! ¡Laverni, ladrón! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡A muerte no es asistida! ¡Mate sol! ¡Ah, me mataste en el aire! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés, ladrón! ¡Y eso! ¡Eh, la puta madre! ¡Fue una puta bala curva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es el chaf! ¡Qué guante de esto! ¿Podés dejar de sufrir estupidez masiva? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adentro! ¡La basura adentro del contenedor! ¡Ah! 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 ¡Esa! ¡Epa! ¿Cómo lo hice eso? Y eso que te emboqué el balazo en el estómago, no en la cabeza. Eso es lo que lo hace raro. ¡Tatatana! ¡Tarana! ¡Bae! ¡Fuerte! Lo mato a Bruno y avanza unos pasos y el otro respawnera justo en el mismo lugar. ¡Anda a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, boludo! ¡De la vida! ¡Que hijo de puta! ¡No! ¡No! ¿Pero dónde? ¿Dónde carajo me estás viendo si no me aparece en ningún lado en el juego? ¡Joder! ¡Joder del pelado garca! ¿Puede ser, boludo? Apenas se levanta de la guaitita, boludo. ¡Te aparaste de pecho, colorado! ¡Lleva a Munco! ¡Estoy y me mata igual, boludo! ¡Déjame romper las guindas! ¡No! 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 ¡El mío no va al gimnasio! ¡Que mierda tiene, boludo! ¡Lo cagan a trompadas todo el tiempo! ¡Otra! ¡Anda a la concha tu hermana, boludo! ¡Déjame romper la bola! ¡Jajaja! ¡Déjame romper la bola, boludo! ¡Ahí va de vuelta, eh! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Anda a la puta que... ¡Es la felicidad de los... ¡Anda a la mierda! ¡Cordera a la concha, tu hermano! ¡Con el cheat cualquiera, boludo! ¡No! 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 ¡Ni no puede pegar el último tiro! ¡Ah, Pablo! ¡Déjame romper la bola!